Hoy en día, todos creen que van a ser futbolistas famosos o lo que es peor, influencer. Precisamente le tengo una propuesta de negocio. Que voy a transformar el potro en una tienda de conveniencia. Cuente conmigo. Perfecto, muchas gracias. Socia. ¡Socio! Aténgase a las consecuencias de sus acciones y la próxima vez, piensa dos veces antes de hablar. Como cuánto se necesita para que usted llegue y me le ponga, ¿verdad? Una buena notica, chiquita. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.